La escuela está sufriendo una etapa de remodelación por parte del municipio, pero una de las limitantes es que no en el presupuesto no hubo la oportunidad de renovar nuestro portón y el portón está en pésimas condiciones, entonces es volver a mandar a hacer un portón nuevo en herraje. Entonces esta mañana estamos tratando de llevar a efecto lo que es la línea del peso, una convocatoria abierta a la sociedad ante una necesidad de nuestra institución. La idea es que esta mañana nos organizamos con una dinámica que se llama Los Cuatro Elementos. Lo que es el elemento fuego se lo dejamos a la gente externa, donadores externos que fueron convocados y que esperamos tengan a bien realizarlo. Tenemos una mecánica en donde la persona que llega a donar llega a la mesa de canje si quiere y si no puede hacer su donación directa al plástico. Creo que sí lo vamos a lograr, la meta es grande, necesitamos 26 mil pesos, entonces no es fácil tener ese dinero, pero tampoco imposible.